Esa es la gran problemática que tenemos. Juan, le quería consultar porque hoy también, y de paso nos detalla un poquito de qué se va a tratar la obra, en la edición impresa de nuestro diario se menciona que van a avanzar en la construcción de una especie de lagunas laminadas. Sí, eso es una obra que viene hace tiempo, que se hizo a través del RIT con la Municipalidad de Lleguéna, en el gobierno de la provincia, que al finalizar la obra el RIT siempre trata de dejar todo como corresponde. Entonces, al consultar a la Dirección Provincial del Agua, nosotros les contestamos que sí nos perjudicaba un poquito porque el caudal de agua que llegaba ahora se incrementaba con este proyecto de este nuevo canal. Entonces, ellos nos pidieron, si tuvieron un proyecto, presentamos los proyectos, y hoy, gracias a Dios, dentro de muy poco ya van a empezar a construirlo, que es todo financiamiento del RIT, no lo paga el gobierno provincial, el gobierno nacional, sino a través del RIT, y son tres vertederos, son tres lagunas de laminación, que van a reducir la capacidad de agua del canal, que va a ser a la una de retener el agua, son tres, cada vez que se vaya llenando una va pasando a la otra, cuando va bajando el nivel de agua, la va devolviendo ya, la retiene, la va devolviendo de nuevo al canal, que llega al canal sur. Claro, van a funcionar como una especie de freno al caudal de agua. Y va a bajar el caudal de agua, se van llenando la primera laguna, una vez que se llena pasa la segunda, y la tercera laguna, si se logra llenar esa laguna, cuando baja el nivel del agua del canal, la va devolviendo poco a poco. Pero la verdad que es una obra importante, lo que también van a canalizar es que van a canalizar 250 metros de hormigón, que para nosotros, como usted decía, como lo veo ahí, es una obra muy importante, sobre todo que es el financiamiento del BIP, van a tener redactores de velocidad, para nosotros es muy importante, es una obra muy buena. Exacto. Esta, reiteramos, esto se va a hacer en Yerbabuena, ahí en el municipio de Yerbabuena. Y cómo avanza... En el municipio de Yerbabuena, en el canal San Luis, que se junta con el canal Yerbabuena, es ahí donde se lo va a hacer. Ajá, perfecto. Y después estamos ya, no sé si escuchaste el anuncio del gobernador de la provincia, donde ya está el presupuesto, ya está para canalizar todo Canal Sur, que es una obra que va a avanzar desde la 301 hasta la finalización del causa de Rosalí, que es una obra también importante, que es una obra de 17 mil millones de pesos, que a través del gobierno de la provincia y con el jefe de gabinete de la nación, la verdad que hay que aprovechar eso, trabajar de forma conjunta, como te decía, gobierno nacional, provincial, municipios, comunas, tenemos que trabajar todos juntos para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, ¿no? Sí. Es una obra... Sí. No, 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 termine, le quería hacer una última consultita. Te decía que hoy el Canal Sur tiene una perspectiva de trapecialidad, tiene una perspectiva donde nosotros lo vamos a llevar de forma rectangular y vamos a ganar una superficie importante, real, hoy va de 20 metros de ancho a 80, y en realidad ahora queda 80 metros de ancho que vamos a recuperar una superficie importante. Claro, eso va a ser mejor, ¿no? En épocas de lluvia, digo, va a evitar las inundaciones, me imagino. Sí, 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 totalmente. Hoy, como te digo, el Canal está trabajando muy bien, la limpieza que se está haciendo, va a tener una... ¿Qué nivel de destrucción tuvo el Canal con este caudal de agua que recolectó en los últimos días? ¿Tiene un relevamiento de qué es lo que hay que hacer para recuperarlo? Vos mostrás ahí en las imágenes, ahí atrás, en el Mateluna, se han desprendido cuatro paneles y medio aproximadamente. Estamos esperando que el tiempo nos dé, que el tiempo climático nos dé los tiempos para que podamos empezar la obra y podamos reconstruirlo, ¿no? La verdad que, bueno, eso es a través de la velocidad del agua, eso es a través de todo lo que trae el canal, que pega los árboles, los troncos, las piedras que vienen, van pegando las losas y, bueno, la va desprendiendo, ¿no? Nosotros, como te digo, estamos esperando que el tiempo climático nos dé la oportunidad de poderlo reparar. Bien, bueno, Juan Eduardo Sarabia, muchas gracias por conversar acá con la Gaceta Central. Muchas gracias a vos, Carlos, estamos a disposición y lo que necesite, para lo que necesite. Muchísimas gracias. Un placer, hasta luego. Gracias. Bueno, ahí hablábamos con el director provincial del agua, a cargo de esa dirección tan mencionada en los últimos días, porque, bueno, como decía él, son los responsables de mantener la limpieza y el Estado, el buen Estado de los canales, para que funcionen en épocas de tormenta. Vamos a hacer una pausa, ya venimos.